Fue claramente comprendido e interpretado por la dirigencia ruralista la importancia que propone el presidente de debatir el tener una mesa con alimentos accesibles para toda la ciudadanía y que en este sentido es muy importante que lo tomemos todo como una causa común, una causa que involucre a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria y que obviamente no puede el sector productor estar fuera de este debate y de esta discusión. Basterra, acaban de señalar los integrantes de la mesa de enlace que el presidente se comprometió a que no va a aumentar las retenciones, ¿esto es así? El presidente dijo que las retenciones no son el instrumento que él tiene la voluntad ni la intención de aplicar y que a lo que propone es al acuerdo para poder llegar a la oportunidad de que cada uno pueda ser partícipe de este objetivo central que es que la mesa de los argentinos tenga alimentos accesibles. Y lo bueno fue que el presidente les expresó, hemos tenido una política absolutamente clara desde el inicio de la gestión, después de haber tomado un país absolutamente endeudado en una situación de inestabilidad permanente, hemos avanzado en la estabilización de las variables, hemos bajado prácticamente un 20% los índices de inflación, que hemos renegociado la deuda con los acreedores externos, que hemos acordado tiempos para cerrar la negociación con el Fondo Monetario, que se ha ido ajustando la diferencia en las paridades cambiarias y que todo esto es un horizonte de variables macroeconómicas que apuntan a que los productores puedan efectivamente producir, producir mucho. La voluntad es que los productores produzcan, produzcan mucho, generan recursos para el país, generan buenas economías, generan trabajo y en este sentido, obviamente, la oportunidad que se da a través del diálogo es la de alcanzar el objetivo. Ministro, después de esta reunión, ¿se puede ver que disminuyan los precios en las góndolas? Ese es el sentido de lo que vamos a trabajar, estamos convocando a otros integrantes de la cadena, el sector planteó su visión sobre cuál es el efecto sobre los precios que genera el valor de las materias primas, tenemos algunas disidencias, quedamos en que vamos a discutirlas entre nosotros con, digamos, nuestros equipos técnicos, pero no solo no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a convocar a otros actores de la cadena para que se debatan las estructuras de costos y ver que todos comprometan esfuerzo para que los alimentos sean accesibles para la ciudadanía. No está descartado, lo que sí está claro es que ha habido, el diálogo nos ha permitido llegar a un acuerdo en carnes, nos ha permitido llegar a un acuerdo en aceite y ahora nos va a permitir llegar a un acuerdo en maíz.